Estás escuchando Café Club Music Y no tengo idea dónde estás Tantas marcas en mi agenda Tantas líneas de poemas Tantos correos y mensajes de voz Necesito un abrazo Más que nunca este día Y que te quedes esta noche junto a mí Vuelve, te necesito verte Vuelve, no te tardes más Tú sabes que te amo No necesito explicar No solo puede, oh, oh, oh Solo vuelve a casa Y no te vayas más Oh, 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 oh No te vayas más No te vayas más No te vayas más Oh, 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 oh Necesito tu perfume Que me arropes con tus brazos Oh, 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 oh Vuelve, que necesito verte Vuelve, no te tardes más Tú sabes que te amo No necesito explicar No solo puede, oh, oh, oh Solo vuelve a casa Y no te vayas más Y no te vayas más Oh, 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 oh No te vayas más No te vayas más No te vayas más No te vayas más Oh, 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 oh Necesito tu perfume que me arropes con tus brazos Vuelve, que necesito verte, vuelve, no te tardes más Sabes que te amo, no necesito explicarlo, solo vuelve Solo vuelve a casa y no te vayas más 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 Te haré una casita de chocolate Te bajaré una nube al instante Te diré lo que tanto callé Pondré todas mis cartas a tus pies Tú eres mi reina de diamantes, mi compañera eterna de mis viajes No quiero irme de este mundo Yo no tengo nada sin tus besos No quiero nada que no sea con vos Que la piel nos duela de tanto querernos Que nuestro amor nos queme como el sol Que no hay risa que valga sin tus risas Que no hay cielo que me cubra sin tu besos Que tus besos me lluevan con tu amor Que no hay risa que valga sin tus risas Que no hay cielo que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia de tus besos Que tus besos me lluevan con tu amor Yo no tengo nada sin tus besos No quiero nada sin tu besos No quiero nada que no sea con vos Que la piel nos duela de tanto querernos Que nuestro amor nos queme como el sol Que no hay risa que valga sin tus risas Que no hay cielo que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia de tus besos Que tus besos me lluevan con tu amor Ya te puedes ir No hace falta que intentes fingir Sabes bien cuánto te quise Sé cuánto me dolió tomo Pero ya estoy bien Todo se acabó Todo está claro Hoy no hay por qué llorar No valías la pena Me he dado cuenta Y ya sabes bien cuánto perdías Cuando abriste mis heridas Y ahora que aprendiste a volar Ya te puedes ir Ya te puedes ir No sumas ni restas No sientas más pena Podré vivir sin ti Tus lágrimas están de más Tu taxi ha llegado ya Ya te puedes ir ¿Quién diría que sin ti? Me siento mucho mejor Y eso que no has Has atravesado el comedor Tus caricias tan vacías Lo futil de tu sonrisa Ya te puedes ir Ya te puedes ir No sumas ni restas No sumas ni restas No sientas más pena Podré vivir sin ti Tus lágrimas están de más Tu taxi ha llegado ya Ya te puedes ir Ya te puedes ir La pasada del sol Perdidos en una isla Y sin querer Que nadie nos encuentre Esta vez Tu piel quemada Brilla bajo el sol El mar moja tus pies Una vez más Las olas nos golpean Sin quedad Y yo te siento Con sabor a sal La arena Y el mar turquesa Me tomo tu cotote Y no me encuentras El castillo que hicimos Vente al mar En las noches Nos te dará Un cangrejo Será nuestro botones Ya suena la orquesta De caracoles Brillas con la luna Frente al mar Yo te amo En el caribe Una vez más Una media Piénsalo Agoneando más De la puesta del sol Perdidos en una isla Y sin querer Que nadie nos encuentre Esta vez Tu piel quemada Brilla bajo el sol El mar moja tus pies Una vez más Las olas nos golpean Sin piedad Y yo te siento Con sabor a sal Las palmeras Danzan con el viento Rodamos como pilares de sal Tus besos Tus besos me llegan Muy adentro Yo te amo En el caribe Una vez Oh 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 Te amo en el cariño una vez La arena y el mar turquesa Me tomo tu hotel y no me encuentras El castillo que hicimos frente al mar En las noches nos hospedará Un cangrejo será nuestro botones Ya suena la orquesta de caracoles Brillas con la luna frente al mar Yo te amo en el caribe una vez más Las palmeras lanzan con el viento Rodamos como pilares de sal Tus besos me llegan muy adentro Yo te amo en el caribe una vez Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estás escuchando Café Club Music Te vi saliendo del ascensor Poco sabía yo que nos uniría a la vida Te vi y te juro que jamás No iba a imaginar No iba a imaginar con la alegría ya perdida Te vi envuelto el corazón Te vi envuelto el corazón Que tonto fue al pensar Que te iba a conquistar Si fuiste tú Si fuiste tú la que no decidió Me tenías en tus redes Y no quises escapar No me sueltes No quiero caer No quiero que esta vez Se repita la historia De verme Soy usando una vez más Viendo un barco que se va No me digas que esto es Un sueño nada más No me dejes En tus sueños estaré Intentando sostener El castillo que creamos Y por siempre Yo voy a luchar Esta mesía lo verás Hoy seré tu héroe Te vi y tú fuiste capaz De sanarme sin hablar Sin preguntas del pasado Te vi y secaste con tus manos Todo el llanto de los años Y besaste con tus labios La herida y el rencor No me sueltes No quiero caer No quiero que esta vez Se repita la historia De verme Soy usando una vez más Viendo un barco que se va No me digas que esto es Un sueño nada más No me dejes En tus sueños estaré Intentando sostener El castillo que creamos Y por siempre Yo voy a luchar Esta vez ya lo verás Hoy seré tu héroe ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Te daré una nube al instante, te diré lo que tanto callé, jeje Pondré todas mis cartas a tus pies, solo duro que Tú eres mi reina de diamantes, mi compañera eterna de mis viajes No quiero irme de este mundo, oh, oh, oh Así que sepas que Yo no tengo nada sin tus besos, no quiero nada que no sea con vos Que la piel nos duela de tanto querernos, que nuestro amor nos queme como el sol, oh, oh Que no hay risa que valga sin tus risas, que no hay cielo que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia de tus besos, que tus besos me llevan con tu amor Yo no tengo nada sin tus besos, no quiero nada que no sea con vos Que la piel nos duela de tanto querernos, que nuestro amor nos queme como el sol, oh, oh Que no hay risa que valga sin tus risas, que no hay cielo que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia de tus besos, que tus besos me llevan con tu amor Yo no tengo nada sin tus besos, no quiero nada que no sea con vos Que la piel nos duela de tanto querernos, que nuestro amor nos queme como el sol, oh, oh, oh Que no hay risa que valga sin tus risas, que no hay cielo que me cubra sin tu amor Que me mojes con la lluvia de tus besos, que tus besos me llevan con tu amor Te haré una casita de chocolate y te bajaré una nube al instante Te diré lo que tanto callé, jeje, pondré todas mis cartas a tus pies Te diré lo que tanto querernos, que tus besos me llevan con tu amor Crecimos juntos como buenos amigos, nos contábamos historias cuando éramos niños Y ahora luego de tantos años te echaste a reír, cuando te dije te amo Pero que le voy a hacer con mi cara de niño, que te voy a decir que ya no te haya dicho Solo te tengo que ofrecer un castillo de besos y una cajita de bombones que dicen te quiero Me decías tantas veces que solo seamos amigos, yo por dentro me moría sin saber mi destino Pero a veces la ausencia va aclarando las cosas, nos extrañamos tanto y pronto fuiste mi novia Me decías tantas veces que solo seamos amigos, yo por dentro me moría sin saber mi destino Pero a veces la ausencia va aclarando las cosas, nos extrañamos tanto y pronto fuiste mi novia Ay jazmín, quien lo diría, nos conocimos desde niños, desde toda la vida Te tenía tan cerca sin imaginar lo que tú serías mi amor para todos los años Yeah, 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 no, 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 no Me decías tantas veces que solo seamos amigos, yo por dentro me moría sin saber mi destino Pero a veces la ausencia va aclarando las cosas, nos extrañamos tanto y pronto fuiste mi novia Hizo metade de agosto que pudimos casarnos, yo te di mi corazón y tú me diste tu mano Hace un año que vimos al sol diferente, yo no vivo sin ti y tú no vives sin verme Estás escuchando Café Club Music